Estamos entregando ocho nuevos colegios a la ciudad, centros educativos que van a beneficiar a cerca de 12 mil jóvenes de la capital. Miguel Porras nos entrega detalles, adelante. Así es, Andro, un saludo cordial para usted y todos los televidentes. Precisamente estamos en la localidad de Antonio Nariño porque se va a hacer una entrega récord de ocho colegios oficiales en este mes. Estamos en la primera entrega que es el Colegio Guillermo León Valencia y me acompaña precisamente la Secretaria de Educación, Edna Bonilla, que nos va a entregar todos los detalles. Secretaria, muy buenos días, bienvenida a City Noticias. Bueno, muy buenos días y un maravilloso mes de octubre. Estamos iniciando este mes de los niños y las niñas nuestra maratón de entrega de colegios. Hemos venido trabajando fuertemente y decidimos dejarlo todo para octubre para celebrar con los niños y las niñas precisamente a través de la educación. Vamos a entregar en este mes de octubre ocho nuevos colegios de los 35 que tenemos en nuestra meta. Vamos a finalizar el año ya con la entrega de 19 colegios de los 35, pero también con la entrega de tres sedes para la primera infancia. Para nosotros es una prioridad la primera infancia. Entonces vamos a entregar 22 colegios y sedes de primera infancia. El próximo año, además de terminar los 35 colegios de nuestra meta inicial, iniciaremos todo el proceso para avanzar en la construcción de 25 nuevos colegios y un centro para maestros y maestras. Eso quiere decir que más de 60 colegios serán entregados en esta administración gracias al pago juicioso de los impuestos de los ciudadanos que cuando se invierte en educación pues dan esta maravilla de resultados. Importantes avances, secretaria. Hablemos brevemente del tema de matrícula, la invitación a los padres de familia ya que hoy finaliza el plazo. Ningún niño, ninguna niña, ningún joven en Bogotá puede estar por fuera del sistema educativo. Es súper sencillo, entran a la página de la Secretaría de Educación. Hicimos un aplicativo muy amigable para que ellos puedan entrar a la página de educaciónbogotá.gov.co. Se matriculan, ahí está la lista de los colegios en donde nosotros tenemos cupos. Bogotá tiene cupos para todos los niños y las niñas. Estamos mejorando en calidad, estamos mejorando en transformación educativa. Y pues bueno, invitarlos a que se inscriban y que garanticemos que todos los niños en Bogotá estén en un colegio. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Aquí en City Noticias también la alcaldesa Claudia López entregó importantes detalles hace unos minutos. Escuchémoslos a continuación. Esto es lo que llamamos una restitución o ampliación. Usamos el mismo lote que tenía el colegio, pero lo optimizamos. Ahora tiene más aulas, más laboratorios, mejores escenarios deportivos. Estamos en la localidad Antonio Nariño entregando este colegio que es el número 14 de los 35 nuevos. Esta es la información que tenemos por el momento desde la localidad de Antonio Nariño. Miguel Porras para City Noticias del Mediodía. Gracias por ver el video.